¿Qué es lo que nos hace comer tanto? Si nuestro cuerpo tiene, ha desarrollado un sistema sincronizado y muy fino para alternar periodos de hambre, ciclos de hambre con ciclos de saciedad a través de una serie de señales que son percibidas por el cerebro. Entonces, si tenemos este mecanismo tan fino, ¿qué pasa? Nos movemos hacia lo que nos gusta y qué mejor época del año en donde todas las casas se preparan eso que nos gusta y que tiene que ver no sólo con quién somos a nivel individual, sino también la región en la que habitamos, el país en donde culturalmente nos encontramos. Esta hambre donista es la que vamos a estar viviendo y que va a dejar consecuencias, el incremento de peso corporal. Si tenemos suerte, este peso lo vamos a perder en los primeros meses, un porcentaje casi la mitad del peso que vamos a subir, que en cuestión de México se ha estimado que hasta pueden ser 8 kilos de incremento, dependiendo de qué tanta hambre donista puedas expresar. Y el resto lo vamos a perder hacia el verano. Quizás esto es anecdótico y puede ser simpático. El problema es la epidemia de obesidad en la que nos encontramos todo, todo el mundo y nuestros problemas como mexicanos con respecto a la diabetes. ¿Cuál es la solución? La solución es dormir, dormir bien. Hay pruebas que demuestran que si uno tiene periodos de sueño muy cortos, empiezas a tener más hambre. Hacer ejercicio. Hay otros estudios que demuestran que haciendo ejercicio controlas estos ciclos y controlas el apetito. La cosa es comer menos para después tener que perder menos. Y bueno, pues felices fiestas. ¡Gracias!